que es lo que es mi gente sean bienvenidos a un nuevo vídeo de movie solo punto 3 en sintonía de calle andamos rula andamos contigo y metal y otoño el oro andamos con otros flores ese lobo anda duro a lo menos a casa de cambio tener que lo que familiar tú sabes activo todo el mundo apoyar la vuelta donde tus cuartos rinden de verdad a la mente vehículo que lo que no se ve que los bendiciones manito está muy bonito eso es fuerza esfuerzo esfuerzo eso es disciplina trabajo ahorro de todos los vídeos están ahí que se metan a minta gente al negocio en el destacado que se entregan a negocio mira tú sabes que yo estaba loco por hallar ustedes dos porque ustedes se ven muy bonito andando de componente como surgió esa mitad como fue eso hace mucho que lo que es viejo lo que pasa que tú sabes que uno anda en la diligencia tú sabes ya cuando uno está tú sabes pero tú sabes que el otro día tenemos un respeto de la calle que se lo contó el tiempo andado duro como tú dijiste déjame ponerme para el loco y al 100 con él no me dijo nada no ese es mi niño de chiquitico así lo que pasa es que el fue yo lo vi le vi la vaina esa que o sea duda que yo sí que no vendí ahora y el hermano de un amigo mío personal eso me entiendes entonces yo le dije voy a caerle allá para hacerlo más dinero y me está viendo la vaina de metal se ve bonito proyecto que lo que hay gente que está un panique agua que los pescados dejando tanto y que lo que es yo soy un vídeo que en el 2022 él me hizo un vídeo lloviendo yo comprando hierro ahí en la metalera que todavía no tenemos estable que hace papá dios menea diciendo está ahí el vídeo miren hay después de que suerte que está lavando miren lo que está lavando hoy lo subido yo viese el talle que en vivo no tiene mentira hoy en día hoy en día hoy en día lo que él dijo en ese sueño pues menea 2022 estamos en el 2024 tú que ha visto desde que empezó desde pequeño como tú te sientes como el loco está bregando ahora mismo yo me siento bacanísimo porque un chamaquito leal en verdad oye es un aguacero de pinga y yo grabando el hombre el hombre ahí joseando mañana dicen que él está lavando y está vendiendo droga de verdad eso es atento a hierro mi loco y gracias papá dios lo ha bendecido lo que hay que tirar para adelante para uno ponerse bacano me entiendo y yo me siento súper bien en ver de verdad porque el mío el auto y le meta la cabra o tener yo te quiero dar un código echa para acá como tu familia le llegó al código de los flores de las flores porque ustedes porque en san pedro es más curioso escuchamos a mí es el viejo mío es el viejo mío el que sabe los años que yo tengo los sedes flores o tonel como le llegaron tu familia a ese código que las flores porque uno de que piensa en flores sea para muertes una chica sea como sea otoniel como existe yo no tengo familia aquí yo no tengo diquetía no tengo nadie la familia mía son de la capital mi papá vino para acá fue retirada y vino para mi mamá que se la robó de allá tú sabes no voy a decir si no sabe entonces se la robó de allá de la capital y ahí fue que yo nací aquí ya tú sabes de ahí mi papá se dio la vaina hablame de tu hermano que también tu hermano tiene un respeto bacanísimo la avenida mi hermano tú sabes al 100 ese es lo mismo lo mismo ya tú sabes tú sabes que quizás no se acuerden pero yo lo conocí a él cuando yo trabajaba con la pulilla y yo lo conocí a ustedes ya usted mandó duro yo menorcito viendo yo me la tienen de 24 en tiempo real sigue prendido en vivo en vivo a las 4 de la mañana en vivo son las 4 de la mañana en vivo ven para acá ven que tú ven para acá menea ven menea menea un joseador yo le voy a dar un consagro a menea aquí en vivo claro menea es un chamaquito que es humilde es transparente él sabe que yo si no es transparente yo lo muevo mente y yo lo que quiero que se ponga para lo de él él sabe que lo que que duramos ahora hablando son vainas son vainas personales mía y del entiende que no voy a ver el código aquí pero él sabe que lo que yo lo ha dicho y es llorando llorando para los otros no porque yo lo quiero ver a él andando con el loco y al lado el mismo comentamos lo que vio como llamo con el loco mío no así que nosotros somos en día ahora pero yo lo vi así a él así 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 chiquitico llévate de mí porque él dice no que ahora la manda con otoniel que esto porque yo estoy viendo que él lo que quiere yo no guanda un vicioso porque yo tengo que andar con una gente que me vaya a sumar la pregunta del año yo sé que tú eres humilde y tú te pasa de bacano y tú no vas a querer hablar pero a lo por de móvil cuánto es en el cuello toniel dime la verdad un aproximado hay una cosita el sonido que hay no hay cuido de que baño y eso pesa de verdad eso pesa de verdad no hay muestra ni nada y eso pesa de como yo no puedo haber fallo ni con la calidad ni con el tiempo real ahí mi madre mira mira para mí mira para mí yo sé que a tonel en el nombre de es muy 0.3 un aplauso y mi gente va a dejar algo el color no tiene coño no tiene la casa la máxima